Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Y... Y me comí un moco, pero bueno. Eh, yo creo que... Los demás emparejamientos se van a dar. Bueno, a ver qué se puede hacer, contra un Kronos, contra otro Kronos. Voy a chilar, que no sé si está viniendo. Me ha dado el puto arquero, tío. Subía el 5 y le mataba, for sure. No le daba tiempo a tirar el... No le daba tiempo a tirar el... Qué pena, tío. Qué pena, tío. Bueno, empezamos igual que la partida anterior. Vamos a chilar ahora con esta wave. Luego vamos a ir a midcamps. Y luego va que va a por el... Va a por el Bancro. Qué putada. No me tenía que haber arriesgado tanto. Tenía que haber seguido corriendo para adelante y ya. Cuando me ha dado el... Cuando me ha dado el 3. Que dice zorro. Vale, vámonos. Kyo Cosmic, ¿qué te pasa, tío? ¿Que estás enfadado porque te ha ganado el Warchi o qué, tío? A ver. Esto me lo llevo yo, for sure. Vale. Le gasto la Aegis. No creo que le pueda gastar nada más. Me ha ganado con 4 ítems de Protein. Me parece que eso es culpa tuya, tío. Porque a mí me enchufó un Wanyu ayer 4 ítems de Defensa Física y le metí una paliza. A ver si le gasto la ulti aquí. ¡Ah, tío! No me ha dado tiempo. Qué putada. Ah, estaba jugando con Bake Kujira. Ah, vale. Pues entonces sí. ¿Y tú qué, ibas? Ah, ibas Buster. Bueno, te lo tienes merecido. Vale, bueno. Me llevo ese... Me llevo ese trade. Para joderle el mental. Como un buen tontito. Voy a gastar la ulti aquí. Perfecto. Voy a pillar esto. Y ahora en el siguiente combo lo matamos. Vale, guay. Y estamos activos para el red. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer wave. Y vamos a pillar ya el tifón. Luego me da el askema. Vamos a ir. En fin Vale, me llevo esto Vamos a crearle presión ahora por aquí Se está subiendo el 3 A ver Dame el 1, dame el 1 Se está subiendo el 3 ¿Quién conseguió el 3 con crono? ¿Quién conseguió el 3 con crono? ¡Hostias! A ver, pensaba que no lo tenía, la verdad Igualmente creo que lo he hecho bastante mal Porque Bueno, no sé si lo da en el centro Creo que no Y no está lo suficientemente low por la tabla Así que Ah no, hostia Los cofres ya están hechos Bien, buen poke Ya, ya Full peste Nice jukes Bien, le gastamos la ulti Voy a ver si está sub-blue o que lo que Un ice Me puedes ayuquear ahí porque quería gastarle la shard Que no me interesa que tenga la puta shard Vámonos ya rápido De hecho no sé si me puedo quedar Creo que sí Voy a quedarme A ver si lo mato con el Con el 2 Vale bien Y aquí tengo free red Ay Dios mío Joder No lo he visto Yo estaba mirando el puto shard ¿Qué dice Robert? Vale, dame el red Dame esto Voy a hacer rápido mi blue Vaya a ser que el tío venga a robármelo Ahí viene mi compa Gracias Vale, vámonos Vamos a pillar full Gemita Vamos a pillar Un demónica al 1 Voy a ver si lo Si lo mato del tirón Isolatio Menuda rata de cloaca Es que me encanta, tío Me lo he estado haciendo Contra Ciertos individuos De la mafia de duel Y No les gusta la idea Pero cuando ellos se la hicieron Contra a mí Les encantaba El martes hizo Hizo hostal Y enfabila Ya, tío Me lo voy a cascar Pero vamos Bueno, a ver si le gasto aquí algo Dale Voy a quedarme aquí Que for sure lo mato aquí en este red El blue, perdón Voy a quedarme aquí detrás Voy a esperar a que haga este el combo y eso Hay que ser el bodo A ver si no me va a ver el Mierda, tío Me cae medio segundo para la multitud Eh, que hace Mierda, tío El link da demasiado Demasiado dentro de la torre Me he cuajado Bueno Isolatio Y esperando en esquinas Jugando al co Me gusta, me gusta, tío Me gusta ser una rata con poción La verdad Voy a enviarme el poli ahora No sé si me da para el red Un forge Bueno, vamos a mi blue Quiero tirarle la torre antes de irme al fire Y me quiero hacer un chronos, tío De hecho Que no tengo nada de cooldown Se nota demasiado Ah, coño Que no llevo ni defensa mágica Bueno, a ver No me la voy a hacer, yo creo O sí Cronos Sí, me voy a hacer el chronos Y luego me hago el genji Supongo Bueno Uf, qué close Pensaba que me he enchufado ese tren No me daba No me daba el daño Pero bueno Bien Voy a hacerme el fire ya Un shell No hacerte un bling Rarete, ¿no? ¿Qué va a hacer la ulti aquí? ¿O no? La verdad Que lo de no llevar defensa No sé hasta qué punto Me va a perjudicar Porque En algún momento Me follará el culo Pero De mi entra Me viene bien Para pillar el El daño extra Del bankroll rápido Bueno, vamos a tirar esto ya Vamos a robar el blue No sé, porque ya No te hace nada Ya, la verdad Es que hay un par de ítems Bastante malos Vamos a hacer meteorito Voy a dejar que el tío Venga al red Ya lo pillo A ver si el tío Quiere salir Si no, no El cabrón no ha querido Ni ir al red Vale, perfecto Joder, ahí bien Porque si se la tiraba antes Le daba tiempo For sure Pues le metió Ahí un buen boost Y Este paga al menos No la de F6 Y bueno Ha tenido más dignidad Que los otros No la de F6 Que los otros